¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Están jugando y comienza la fiesta del fútbol. ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Han abierto el marcador en los primeros minutos. Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir en los laureles. La saca fuerte hacia arriba. Forzaron saque desde arriba. La tira larga, evitando el medio campo. Se la saca de encima. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Se la pasa el arquero. ¡Sánchez! San Lorenzo. Está más preocupado por recibir otro gol que por ir a buscar el empate. Parece que se conforma con ir al descanso así. Sigue atacando con profundidad. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Sánchez abre el juego y lateraliza el ataque. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Traba, lucha y gana el balón. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Es cierto, no fue una actuación muy convincente, pero este equipo puede dar mucho más. Tiene tiempo y capacidad para empatar y hasta para dar la vuelta. Todo listo. Se acomodan los protagonistas. Y el complemento ya se está jugando. San Lorenzo todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Tiro libre por esa dura falta. No lo sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado. Aleja el peligro por ahora. Sánchez. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Ya tuvimos una hora de juego. Lucha por no perderla. Pasó muy bien. Cuidado. Aprovecha la posibilidad. Gran salvado del arquero. Impresionante lo del arquero. Enorme conflicto para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Ahí saque lateral. La juega profundo por afuera. Lindo pase que parte de la defensa. Llega justo para rechazar. Esto es saque de banda. Lindo pase alto hacia la banda. ¡Qué calidad! Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Cambia y la manda al centro. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Blanco está esperando recibir la pelota. Se puede generar un hueco. ¡Ah, pero mirá qué lindo lo que hizo! ¡Pero que viva el fútbol! Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. La saca fuerte hacia arriba. Es un pase que rompe la defensa. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Señoras, señores, amigos del fútbol. El árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. No pudieron vulnerar la defensa rival. No estuvieron finos en la definición. Y perdieron el partido por 1 a 0. Al final todos, los hinchas, los jugadores y nosotros también, nos vamos con las manos vacías. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo de Paoli junto a mi compañero Diego Latorre. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.